Dejamos de lado la política para tratar temas más agradables. Agradables, pero a veces insólitos. Sin ir más cerca en un parque de nuestra propia ciudad, se está produciendo ahora mismo un hecho un tanto curioso. Allí tenemos desplazado a uno de nuestros reporteros. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Así es, Carlos. El mundo está loco y se está volviendo cada día más del revés. Desde hace varios días, los vecinos de este parque pueden presenciar como una paloma gorda gorda les da de comer a los grupos de jubilados. Incluso hoy, cuando está lloviendo, vamos a intentar hablar con la paloma. Hola, paloma. ¿Es verdad que dar de comer a los jubilados? Bueno, sí, siempre he querido hacer algo así, ¿no? Porque me gusta hacer cosas buenas. Yo, por ejemplo, en la Praça del Pilar, pues como siempre me pongo hasta el ojo con todo el turismo y todo eso, digo, pues a mí que me sobran muchas miegas, ¿qué puedo hacer con ellas? Ayudar a los que más lo necesitan, ¿no? Y por eso me vine aquí. ¿Y vienen muchos jubilados a comer? Uy, muchísimos. Como tienen muchos de ellos unas pensiones de mierda y luego también ha subido tanto el pan, pues ¿qué más quieren ellos, no? Pues entonces yo, en cuanto empiezo a tirarles mijas, vienen pero como loquitos. Ya se sabe también que los abuelos, en cuanto hay algo gratis, pues como buitres, ¿no? Uy, míralos, por ahí vienen. ¿Le importa que les dé de comer? No, no, todo lo contrario. ¿Yayos? ¡Yayos, yayos, yayos, yayos! ¡Yayos, yayos, yayos, yayos! Oiga, es alucinante. ¿Puedo tocarlos? Uy, no sé si se dejarán, ¿eh? Es que son muy asustadizos. Pero bueno, inténtelo. A veces vienen grupos de niños y juegan a encorrerles, ¿no? Pero inténtelo, inténtelo. Bueno, voy a probar. ¿Yayos? ¡Yayos, yayos, yayos, yayos! ¡Yayos, yayos, 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 yayos! ¡Yayos, yayos, 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 yayos! ¡Mira! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ya lo has visto, Carlos. Esta es una historia emocionante. Así está el mundo de la jubilación. Gracias, Ricardo. Si algún día me jubilo, espero quedar en mejor situación que estas personas que acabamos de ver.